Este domingo, oaxacañas de diversas colectivas exigieron a las autoridades que haya justicia por los feminicidios ocurridos últimamente en Tuxépec, pero sobre todo que haya seguridad para las mujeres y que no haya galaguetza, ya que lo único que quieren es a sus hermanas. Su manifestación fue en varias regiones de Oaxaca, en donde los nombres de Itzel, de Fátima y de Cassandra razonaron una vez más, ya que lo único que piden es justicia por estos hechos que ocurrieron en este municipio. Con esta protesta, las integrantes de las colectivas exigen que haya más seguridad para las oaxaqueñas, pero también que no haya galaguetza. La manifestación consistió en colocar lonas en puntos emblemáticos de las regiones del estado. En Tuxépec, la manta fue colocada en el puente peatonal ubicado frente a Chetraúy, pero también se sumaron colectivas de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Cabe hacer mención que esta protesta se sumó a las que ya se han hecho en otras ocasiones, y en donde no solo los familiares, también los ciudadanos, exigen justicia. Y esto, luego de que se reportara la desaparición de jóvenes en diferentes fechas, y posteriormente, el hallazgo de una fosa en donde podrían estar los cuerpos de estas jóvenes. Con edición, Deyafet Carrillo, informó Dora Timoteo. Deyafet Carrillo, informó Dora Timoteo. ¡Gracias!